Gracias por ver el video. Gracias por visitar esta conferencia y también por haberme invitado. Por lo que dice el programa, yo tendría que hablar de la experiencia de los juicios de Nürnberg, eso dice el programa. Y aquí encima pone jurisdicción universal, un equilibrio difícil. ¿Qué voy a intentar hacer? Pues seguir las instrucciones. Ya he cumplido los 95 años y soy el único fiscal que ha sobrevivido a estas alturas a los juicios de Nürnberg. Voy a contarles un poco cómo fue todo esto. Voy a contarles una historia para el alivio de aquellos que no les gustan las historias o las anécdotas. Si quieren detalles, vayan a mi página web, que es precisamente mi nombre, Benjamin Feren, www.benferenc.org. Ahí encontrarán artículos, libros, DVDs, dibujos animados, todo gratis. Si se me duermen durante la conferencia, pero después quieren hacer referencia a lo que he dicho, lo que tienen que hacer es simplemente dedicar un par de mesecillos nada más a leer mi página web. Eso es todo. Yo era un pobre inmigrante, un chico inmigrante que venía de Rumanía, Hungría. ¿Y por qué digo dos países? Porque mi hermana había nacido un año y medio antes en la misma cama, en Hungría, y yo en la misma cama, pero en Rumanía. Estamos hablando de problemas de fronteras, que ahora decir quién nació dónde, bueno, en realidad a mi vida no le ha importado para nada. Después nos fuimos a América como unos pobres inmigrantes. No me voy a meter en detalles porque, repito, lo pueden ver en la página web, pero conseguí una buena educación, una buena formación, una beca al Harvard Law School y me especialicé en derecho penal. Cuando Japón atacó Estados Unidos, todos los estudiantes que yo conocí en la Facultad de Derecho se apuntaron a los servicios militares. La verdad es que me costó entrar en el ejército, lo cual me convirtió en un soldado básico, lo que sería un cabo de artillería, pero en la facultad uno de los profesores estaba escribiendo sobre crímenes de guerra. Me contrataron para la investigación, de manera que me había leído todo lo de la biblioteca de la Facultad de Derecho de Harvard y me especialicé. Tenía muchos conocimientos. Por aquel entonces no tenía ningún valor, claro está, porque nos estaban preparando para invadir Francia. Llegué a la playa de Normandía, estaba allí con artillería, teníamos que cruzar toda Francia, y a medida que nos acercábamos a Alemania, me mandaron a la sede del general Packing, donde me mandaron a ver al coronel y me dijeron, mira, me han pasado el nombre desde Washington, tu nombre, tenemos que abrir un departamento de juizos por crímenes de guerra, porque Churchill, decían que bueno, después de haber ganado la guerra, Alemania tenía que responder por esas atrocidades. Y me dijo el coronel, oye, ¿en qué consiste un crimen de guerra? ¿Qué es un crimen de guerra? No tenían ni idea. No habían oído hablar de los crímenes de lesa humanidad, ni habían oído hablar de ataques, agresión, para nada. Con lo que supongo que fui el primer soldado en el ejército estadounidense que se encargó de los juicios por crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. No quiero meterme en los detalles cruentos, hablar de esos folletos que se mandaron en el territorio ocupado por aquel entonces, ocupados por estadounidenses o británicos, hay que tener en cuenta que se habían, allí en Alemania había habido apaleamientos, hubo unos pocos excepciones, a lo mejor se habían acabado en una granja, la viuda de la granja les había ayudado, pero en cualquier caso, yo lo que tenía que hacer era llegar a los campos de concentración y había que liberarlos. La avanzadilla estaba funcionando muy bien, Buchenwald fue el primer campo y después fuimos a otros campos, nombres que ya no recuerdo o la mayoría de la gente no recuerda, Mannhausen, por ejemplo, otro campo con mucho contingente, también teníamos otro donde había nacionales españoles que se habían opuesto al régimen franquista y que habían sido detenidos por los alemanes y no habían sido ejecutados porque sí que había cierto apoyo nacional, pero sí que muchos acabaron falleciendo allí, como muchos otros, con lo que me contrataron para trabajar en esos campos de concentración, para liberarlos y allí, bueno, aquí en esta sala hay gente joven y quizás he de decir que no puedo describir esta cantidad de cadáveres, de calabres apilados, como si fuese madera esperando a quemar en los crematorios, que después se derretían, se hacía grasa con la que se hacía el jabón o con las cenizas se utilizaba para fertilizante. Era un caos total, las SS intentando escaparse, a veces los atrapaban los presos y los acababan apaleando hasta matarlos o los quemaban vivos. Esto lo he visto yo con mis propios ojos. Después yo tuve que desenterrar cuerpos, yo mismo, con mis manos. Todas estas acciones, acciones de guerra y las consecuencias de los crímenes de lesa humanidad son peores de lo que se pueden imaginar y yo las he vivido en primera persona. Evidentemente esto tuvo un efecto importante y me afectó mucho. Cuando terminó la guerra, la verdad es que yo no quería volver a Alemania para nada, pero el presidente Roosevelt descretó que iba a haber esos juicios por crímenes de guerra y designó a uno de los juristas más reconocidos, el señor Jackson, que estaba en el Tribunal Supremo de Estados Unidos para que fuese el nuevo organizador y que crease ese tribunal militar para juzgar a los principales autores materiales alemanes de todos estos crímenes. Posiblemente algunos lo recuerden, otros no. Teníamos a distintos acusados, a los que sentenciaron a pena mayor y algunos acabaron suicidándose. Esos juicios empezaron cuando yo todavía estaba en el ejército. Sin embargo, dediqué unos tres años más o menos y después volví a casa con otros 10 millones de soldados que necesitaban encontrar un trabajo. Pero recibí un telegrama del Pentágono que me decía «Estimado caballero, nunca me habían llamado caballero en los tres años que había estado sirviendo en el ejército. Por favor, venga usted a Washington». Porque querían hacer una entrevista para un puesto de trabajo, así que fui. Y me contrataron. Taylor, que fue coronal y después general, me contrató. Estaba trabajando con Jackson porque estaban todavía en los juicios de Jackson. Por cierto, me había ido de Alemania, pero cuando yo me fui de Alemania estaban empezando esos juicios. Talford Taylor le encargaron que crease una serie de juicios adicionales, 12 de hecho. Porque ese primer juicio fue bastante básico, escaso. Y intentábamos explicar cómo es posible que un país civilizado como Alemania llegue a permitir este tipo de atrocidades. Por eso se celebró otro juicio contra los médicos alemanos que habían realizado experimentos en humanos en los campos de concentración. Y los jueces, los abogados, que al mismo tiempo habían abusado de la ley con objetivos políticos. Por ejemplo, el Ministerio de Exteriores, que había vendido a todo el mundo, vendido a todo el mundo, diciendo que ya no querían seguir conquistando. Y por supuesto también a los generales de las SS, ya las distintas tropas, que habían trabajado sobre el terreno y habían realizado dichas atrocidades. El general Taylor dijo, mira, hay que tener experiencia, sabes cómo funciona todo esto. Para aquel entonces yo ya sabía bastante alemán y sabía apañármelas. Así que me dijo, vas y tienes que encontrar las pruebas, las pruebas para esos juicios adicionales que nosotros estamos preparando. Y le dije, bueno, teníamos unas 50 personas que estaban en Berlín, nos fuimos a Berlín, y tuvimos que visitar las ruinas de muchos de los edificios, de Gestapo, de otras oficinas, y ahí intentábamos encontrar pruebas documentales. Una de las investigaciones que realicé acabó con una pila de papeles, documentos, carpetas, y llego y digo, mira, esto es lo que he encontrado. Lo que había encontrado eran informes del Frente Oriental, con los Einsatzgruppe, que son grupos de ejecución, pelotones, pelotones que tenían que ser engañosos. Einsatzgruppe es grupo de acción, grupo, Einsatz, acción, con lo que eran grupos de acción, parecía bastante neutral, pero en realidad su objetivo era luchar tras las líneas alemanes y eliminar. Nunca hablaban de asesinar, solo de eliminar a todo judío, judía, niño o adulto al que llegasen a pillar. Lo mismo con los judíos, lo mismo con los gitanos, lo mismo con cualquier persona que se considerase o sospechase que podía ser un enemigo potencial del régimen. Contaban qué ciudades habían visitado en Ucrania, en Crimea, y tenían el nombre del comandante en cargo, el nombre de personas, por ejemplo, una ciudad cerca de Minsk, en Ucrania, Bavia, y ahí, yo voy a decir asesinar, porque asesinar es el término correcto. Habían asesinado a 33.000 judíos en dos días, en el 41, en septiembre del 41, incluyendo miles de niños. Y se describía con detalle cómo se había hecho todo esto, y esto se leyó en los juicios. El principal acusado, al que me referiré después, dijo que nunca había permitido a esas unidades o a esos pelotones hacer lo que habían hecho, llevarse a los niños pequeños para aplastarles la cabeza contra un árbol, que fue lo que hicieron. Y dijo, yo no les había dado permiso. Yo les decía que si el niño iba con la madre y estaba agarrado a la madre, lo que se hace es disparar al niño y aprovechas con un tiro, matas a los dos, porque la madre se queda callada. Y decía que así era como lo hacían. Digamos que este señor tenía su propia visión o comprensión de los principios humanitarios. Se le condenó a la orca, pero como resultado de este juicio, empecé a entender un poco mejor cómo funcionaba esto. Pero he de decir cómo llegué a este juicio. Las pruebas de las que he hablado, fui a Berlín y dije, mire, a este señor hay que llevarlo a juicio. ¿Por qué? Mira, hay que llevarlo a juicio porque tengo estas pilas de información. Estamos hablando de asesinatos masivos incomparables. Pero no nos ha dado permiso el Pentagón, me dijeron. No, no podemos tener este tipo de juicios. Es lo que me dicen. Los abogados ya tienen sus casos asignados. Y yo dije, pero no podemos dejarles impunes. No puede ser así. Yo tengo un título de Harvard. Nunca he llevado un caso, pero puedes hacerlo. Además del trabajo que ya haces, puedes ser el abogado también aquí. Y dije, vale, venga, pues ya está, asignado. Con lo que, bueno, y esto ya es un recuerdo de la historia, me convertí en el fiscal general del principal juicio por asesinato de toda la historia. Por aquel entonces no tenía ni 30 años, pero ese fue mi primer caso. Para darle todavía más interés, yo presenté el caso de la fiscalía en dos días, que es una cosa que ya no se hace. Los acusados tardaron como cinco meses con todas sus coartadas y sus mentiras y yo en dos días lo deshice. Los 22 acusados fueron obtuvieron un veredicto de culpables y fueron condenados, algunos de ellos a muerte, 13 de ellos. Bueno, a la larga, casi todos terminaron condenados a muerte y desde entonces ha habido otros juicios contra personas que actuaban dentro de los campos de concentración como controladores para controlar ciertas situaciones. Algunos de ellos fueron a parar la presión de Landsgaard en Bulgaria, algunos de ellos fueron ejecutados. Todo esto justo después de la guerra en un proceso un poco oscuro que no se conoce muy bien. Y bueno, en Washington hay fotos mías donde estoy pegando un cartel con las fotos de algunos acusados, etc. Pero bueno, esos fueron los principios, al menos los míos. Y todo esto ha tenido un efecto muy profundo en mí. Pero ya que estoy hablando de los juicios voy a explicar la mentalidad del asesino porque muchas veces hay muchos malentendidos. Voy a seleccionar un acusado. Había 3.000 miembros de estos así llamados grupos de acción que eran en realidad escuadrones de la muerte y teníamos o solo podíamos juzgar a 24 acusados. Ese era el límite que nos daban. Bueno, uno de ellos murió, otro se enfermaron y quedamos con 19. Pero el caso es que teníamos informes de 3.000 hombres, cada uno de ellos con una participación directa en planificar, participar y ejecutar en homicidios masivos. Y de esos 3.000 yo elegí a 22, 24 según el rango que tenían la mayoría generales y según el nivel de formación que tenían. Muchos de ellos tenían incluso doctorados. Uno de ellos, el de los asesinatos de Baviera donde murieron 33.000 judíos, tenía dos doctorados. Entonces, esta idea de que son unas bestias salvajes es completamente errónea. el principal acusado fue muy honesto, tenía cinco hijos. El doctor Orgendorf, además era doctor en económicas, y cuando se le preguntó por qué mató usted a todas estas personas, su respuesta fue en defensa propia, en genuina defensa propia. Sí, Alemania está atacando a Polonia, a Francia, pero Alemania no lo ataca nadie. Y su respuesta fue, ya, pero sabemos que los soviéticos quieren atacarnos y por eso nosotros en defensa propia teníamos que atacar primero. Entonces, esta idea de defensa a priori, casi defensa preventiva, los tres jueces americanos la consideraron inválida, pero y se le explicó a los acusados que esto no es una defensa legal. No puede uno ir a un juicio civil y decir, es que yo pensaba que mi vecino iba a venir a dispararme porque tiene un revólver y entonces le he matado a él, a su mujer y a sus hijos por si acaso. Porque lo que había, lo que ellos explicaban, lo que tenían que explicar era por qué había que matar también a los niños. Hombre, porque si hemos matado a los padres, estos niños cuando crezcan también van a ser enemigos del régimen y tal vez algún día vendrán por nosotros. Y cuando le preguntamos, ¿y lo de los gitanos? Hombre, es que de los gitanos ¿quién se fía? A nadie. Entonces, pues son lo mismo estando de un lado de la calle que del otro. Pero bueno, también había niños. Por supuesto, casi llamándonos imbéciles, ¿no? Pues claro que había que matarlos. Y bueno, a este acusado se le sentenció a pena de muerte también. Yo personalmente nunca hablé con él, nunca había hablado con él antes del juicio, bueno, ni después. Yo lo que hice fue presentar los documentos y la evidencia, las pruebas y decir, esto es lo que hay. Yo no necesito decir nada más. La mejor prueba son los documentos contemporáneos. Esos mismos informes que ellos habían firmado sobre las personas que habían asesinado fueron las pruebas que yo presenté. Pero en algún momento sí que pude hablar con Ollendorf porque en sus declaraciones había sido muy franco. Yo sabía que tenía cinco hijos, a mí me quedaba clarísimo que había que sentenciarlo a pena de muerte, pero con una especie de gesto humanitario, pues le pregunté si quería dejar un mensaje a su mujer, a sus hijos, y me acerqué y le pregunté en alemán, ¿hay algo que pueda hacer yo por usted, señor Ollendorf? Y me dijo, ¿se da cuenta de que tenía yo razón? Y murió en la convicción de que siempre había tenido razón y de que... Y esa era la opinión de casi todos los acusados en los juicios de Nuremberg. Y para mí, lo más triste de la experiencia que tuve en esas fechas en Alemania fue que nunca escuché a ninguno de ellos arrepentirse ni sentir remordimiento alguno por nadie. Los pocos alemanes que pedían perdón eran los que habían sido arrestados y aterrorizados por los mismos nazis, que también eran alemanes. Y esa fue, en resumen, mi experiencia en Nuremberg. Y... Bueno, después de esto, me contactaron representantes de distintas organizaciones judías y me decían que tenían una autorización legal del gobierno para pedir que se les devolviese la propiedad que les habían robado los nazis, porque los judíos no podían tener propiedades y todas las había confiscado el régimen alemán. Entonces, si tus propiedades habían sido confiscadas durante el periodo nazi y nadie las había reclamado, porque el propietario había muerto o le habían matado, pues esas propiedades iban a una organización sucesora que, en lugar de mantener ese patrimonio, recuperaba la propiedad y la utilizaba en beneficio de los supervivientes, que como idea, en teoría, estaba muy bien. y yo acepté esa responsabilidad cuando me contactaron, no tenían presidencia y, bueno, establecí una especie de organización, por ejemplo, para organizar todas estas reclamaciones de más de 36.000 para viviendas expropiadas, para viviendas expropiadas, Establecí también una sociedad de asistencia legal para ayudar a las víctimas y también un consejo legal, básicamente un equipo que se encargaba de negociar un tratado con el gobierno alemán para buscar alguna forma de compensación para las víctimas basándose en las pérdidas materiales específicas que habían tenido, que parecía muy justo. Lo que no sabía es que esto era una tarea imposible. Hombre, yo lo intenté. Yo es que ya para esa época ya tenía el vicio de intentar lo imposible, de lograr la paz en el mundo. A mí que no me digan que algo es imposible porque ya me apunto a la causa. Pero digo que era imposible porque muchas de estas personas reclamaban casas que habían sido derrumbadas en un bombardeo, no habían terminado de pagar las hipotecas, no las habían reconstruido y aparte de eso estaba el tipo de cambio. Diez marcos se habían convertido en un marco. Bueno, no quiero entrar en los detalles específicos de los tipos de cambio pero casi llegué a decirles a algunos oye, mejor que tuviese matado a Hitler. Un trabajo dificilísimo el que emprendí en ese momento. Quien quiera saber de ello, que lea mis libros o la página web. El caso es que cumplí con las tres primeras fases. La primera, pues la parte de los juicios de guerra. toda esta parte de cómo me afectó esto, de que estuve en choque durante un tiempo, de que me tuvieron que dar de baja del ejército con honores, eso sí, y además con cuatro estrellas y cuando pregunté por qué me dan estas estrellas y dicen porque no has herido ni matado a nadie en todo el tiempo que has estado en la guerra. Digo, vale, pues está muy bien, podían haber premiado también a los que murieron por su país. Pero bueno, el caso es que después de esa primera fase bélica, digamos, estuve en la segunda fase que fue la de los juicios contra los acusados, contra los criminales de guerra, pero en todos estos casos no se puede juzgar a todos los culpables, se juzga a una muestra representativa, no se puede lograr una justicia total contra aquellos que han cometido crímenes masivos. Y después de eso, me lancé al programa de restitución, compensación de víctimas, resarcimiento, que no iba mal, se pagaron miles de millones de dólares por propiedades que a lo mejor ni siquiera existían, incluso un pago de 3.000 millones de dólares a Israel, que era un Estado que en ese momento no existía. Sin embargo, se les resarció como una especie de ayuda a las víctimas. Entonces, bueno, allí surgieron toda una serie de teorías políticas para justificar esto, pero Conrad Adenauer, que era un funcionario católico, pensaba que ese era un pago justo, que Alemania estaba obligada a resarcir a las víctimas de estas atrocidades. Y de allí surgió una combinación de horrores indescriptibles y una sensación de reconocimiento, de tratar de ayudar legalmente, de hacer algo legal para compensar. Hombre, eso no se puede compensar nunca, pero tratar de resarcir de alguna manera a todas estas víctimas. Hombre, a mí, con lo que ganaba en ese momento, con esas tres distintas actividades, ya me costaba mantener a mi familia. Por dar una idea de la magnitud, yo tenía un equipo de unas mil personas y el gobierno alemán tenía un ejército de burócratas que verificaban si eran válidas las reclamaciones y todas estas querellas. Y, hombre, era una tarea de David contra Goliat. Debo decir que es un trabajo que aún no termina. En el artículo 75 de la declaración de la demanda dice que las víctimas tienen derecho a resarcimiento y compensación. Este es el artículo 75 de los Estatutos de Roma y todavía no se ha compensado a todos aquellos que tendrían derecho a ello. Claro, yo ya no me meto con eso porque ya tengo suficiente con lo que estoy haciendo ahora, que es donde participan ustedes y Baltazar Garzón, que es cómo evitar que esto vuelva a suceder. Ese es el gran problema que me ocupa ahora porque vivimos en un mundo de horrores indescriptibles, de problemas humanos, de problemas sociales. Y lo que más nos preocupa y en lo que más he estado trabajando últimamente, supongo que precisamente por ello, es precisamente en evitar que vuelva a suceder. Trato de lograr un mundo más humano, con paz. y en esto, cuando empecé con esto, ya tenía casi 50 años, ya tenía unos años ejerciendo como abogado en Nueva York, en una firma con muchos abogados que también volvían a casa después de la guerra y que, claro, cuando querías entrar a una firma de abogados, te preguntaban, bueno, ¿y cuántos clientes traes? En mi caso, pues yo no muchos. Pero bueno, yo pensaba que a esas alturas pues era hora de dedicarme a evitar, a evitar que sucediesen cosas como las que yo había presenciado. ¿Y eso cómo se hace? Porque yo nunca había tomado ningún curso sobre legislación introductoria, pero bueno, yo había estudiado, he hecho mi carrera en Harvard, fui a sentarme en las bibliotecas en Nueva York, en Ginebra, me leí todo lo que había por leer sobre el tema, asistí a todas las reuniones de las Naciones Unidas, al Comité Legal, los comités de Derecho Internacional, hasta que me enteré de más o menos cómo funciona el mundo y a partir de allí empecé a escribir libros. Los dos primeros volúmenes son sobre agresión internacional y el que quiera saber sobre agresión internacional que se lea los dos libros. Y el siguiente fue sobre el Tribunal Internacional que todos nos decían no, eso no puede ser, eso nunca llegará a ser y ahí lo tenemos. Y después de eso escribí dos libros sobre cómo aplicar este tipo de derecho. hay otro libro que representa digamos todos los valores de las Naciones Unidas todos ellos están disponibles gratuitamente en mi página web no hace falta leerlos todos yo en una o dos frases puedo explicar de qué en qué consisten todos ellos. el mundo depende para tener una sociedad pacífica de tres componentes básicos necesita leyes para definir lo permisible y lo no permisible necesita tribunales para definir si las personas han infringido esas leyes o para que sirvan al menos de foro para dirimir diferencias y en tercer lugar se necesita un sistema de aplicación efectiva esos tres componentes una legislación un tribunal y un sistema de aplicación existen en todas las sociedades civilizadas ciudades pueblos países o a nivel mundial el mundo en el que vivimos ha avanzado bastante bien en el sentido judicial cuando yo era niño no existía el derecho humanitario era una cosa de la que nunca se había oído hablar hoy en todos los colegios los niños saben lo que es el derecho humanitario estamos progresando hombre con dificultad por supuesto pero estamos progresando luego lo de los tribunales los tribunales criminales internacionales tampoco eran una cosa conocida actualmente tenemos el tribunal de la Haya tenemos también el del consejo de seguridad tenemos el tribunal internacional en muchos sitios del mundo y cada vez en más sitios y en la parte de aplicación pues no se ha hecho casi nada aplicación tenemos muy poca las naciones unidas lo intentó más o menos desde la época de los juicios de Nuremberg porque claro uno se imagina un mundo mejor donde el tribunal determina quién es la víctima quién es el agresor cuáles son los crímenes de lesa humanidad y la organización de las naciones unidas con sus requisitos de desarme para las fuerzas internacionales sus requisitos de justicia social esa sería la institución donde todos se reúnen y supervisan estos principios donde los que tienen el poder como el consejo de seguridad quieren crear un mundo mejor vale pero eso es una idea que dura no sé cuánto dos días tres una semana y después de eso nada en la constitución de las naciones unidas habla o la carta de fundación habla de los otros los pueblos los pueblos pero claro uno uno va por los pueblos del mundo y se encuentra con todo tipo de cosas entonces este ideal que teníamos cuando yo era joven o relativamente joven fracasó fracasó y voy a explicar por qué fracasó aquí vamos a tener casi una semana para para debates seguramente muy detallados en los que no voy a entrar ahora pero veamos cuál es la situación actual y cómo cómo se puede orientar a esta persona con ideales que quiere salvar al mundo aunque parezca tarea imposible yo solo recomendaría a todos los presentes yo pues he hecho eso he asistido a las reuniones de las naciones unidas he escrito libros he negociado con todo tipo de delegados he regalado bolis a jueces de todo el mundo por cierto te debo alguno y me he hecho relativamente conocido ¿no? me dicen uy aquí viene el señor agresión pero claro no ha sido tan fácil hacerme conocido porque claro aquellos que detentan el poder nunca quieren soltarlo y los que no tienen poder quieren tener acceso al poder y así funciona el mundo al menos desde las guerras del Peloponeso 2000 años antes de Cristo y bueno todo el mundo sabe lo que son las guerras del Peloponeso ¿no? mejor ni lo tocamos ¿no? yo creo que con una historia de 4000 años de crímenes de guerra ya va suficiente ¿no? el caso es que hay grupos que actualmente tienen un poder considerable que no quieren ceder y esta idea sutil que surgió en el siglo XIX 1868 para ser más exactos según la cual los estados locales que se habían estado matando unos a otros periódicamente que incluye Francia, España etc. decían ahora vamos a tener un nuevo sistema usted tiene un estado soberano lo que haga usted dentro de su estado soberano es cosa suya nadie va a interferir en sus asuntos internos vamos a llevarnos todos bien que fue un sistema que durante unos años funcionó muy bien siempre cuando fuese el rey el que pelease pero cuando el rey empezó a designar a otros para que luchasen por él empezó a cambiar un poco el sistema que maten a los caballeros y no al rey yo no voy a ir al campo de batalla entonces desde esos tiempos el sistema ha cambiado los días de la soberanía absoluta del estado han quedado a ver voy a decirlo otra vez la idea del estado absolutamente soberano ha quedado completamente obsoleta y absurda vivimos en un mundo interdependiente donde nadie puede hacer nada sin que haya controles internacionales ni pilotar un avión ni llevar un buque cargado de un punto a otro sin que se sepa lo que contiene todos dependemos unos de otros y sobre ese tema también he escrito otro libro este no es de dos volúmenes es un librito cortito que se llama Predator lo he titulado así por decir que ya no podemos basarnos solo en la soberanía nacional como único concepto todos debemos ocuparnos del planeta en el que vivimos todos somos habitantes de este pequeñísimo planeta y todos tenemos que aprender a utilizar los recursos que tenemos en este planeta en beneficio de todos los seres humanos independientemente de su raza o credo este fue este fue el planteamiento que hice en Nuremberg cuando tenía 27 años y a partir de allí han pasado muchas cosas hace un par de años por ejemplo cuando el nuevo tribunal criminal internacional se creó en la Haya donde todo el mundo me decía ven olvídate de eso eso no va a suceder nunca y yo decía a mí me da igual yo lo voy a intentar pues cuando se estableció ese tribunal un amigo nuestro un amigo de Baltazar y mío se acercó al fiscal Luis Moreno Ocampo y se acercó a mí y me dijo ven nos gustaría que hicieses el discurso de cierre de la fiscalía hombre yo lo hice encantado y en ese momento me dijo recuerda lo que has hecho en favor del avance del derecho en crímenes de lesa humanidad y en el control de la conducta humana por parte de la ley y yo recordé todo eso que había hecho desde que tenía 27 años y al final de mi carrera como criminalista tuve pues al final en mi carrera he tenido dos grandes casos uno cuando tenía 27 años y otro a los 92 que no es poca cosa pues bien ahí está ya lo he dicho pasemos ahora a los temas que nos ocuparán hoy pone aquí un difícil equilibrio de principios y contexto local pues brevemente voy a referirme a eso porque me quedan ¿cuánto? 10 minutos si acaso el mundo como yo lo experimenté como yo lo viví en mi juventud pues nadie me podía despedir de mi cargo porque nadie me había contratado con lo cual yo podía decir cualquier verdad que quisiera que es una cosa una ventaja que pocos tienen no quiero decir aquí que ser diplomático quiera decir ser mentiroso pero bueno la mayoría lo son y yo no tenía que serlo entonces yo me centré en el en los delitos internacionales lo que se juzgó en Nuremberg fue una agresión un crimen supremo internacional un crimen contra la paz como se le llamó en ese momento porque en esa época dentro de eso estaban todos los demás crímenes asesinato robo violación expoliación pero hombre se entiende porque cuando se dice crímenes de guerra nunca ha habido guerra sin violaciones esto desde tiempos ancestrales en tiempos de guerra no hay mujer que esté a salvo y bueno cuando estábamos en estos juicios nos dimos cuenta de esto el caso es que nosotros no en la carta de derecho de derecho internacional no hemos incluido la violación porque está perfectamente inscrita dentro de los crímenes de guerra aunque si la corregimos cuando llegó el general Taylor y algún profesor de la universidad de Columbia insistió que sí que se estableciese como delito específico de crimen de guerra como tipificado en la carta los crímenes sexuales la violación básicamente ese es el estatus actual en esa época yo lo que quería era que se condenase la agresión de cualquier tipo y tropecé con algunos problemas muy gordos básicamente que el mundo judicial no estaba listo sobre todo que los que detentaban el poder no estaban listos para ceder su poder querían tener la potestad de hacer o iniciar guerras cuando les pareciera justo o adecuado y dentro de todos estos conflictos entre naciones hay que estar consciente de que todos creen que tienen razón le preguntas a una parte y a la otra y ambos se sienten justificados le preguntas a uno y dicen es que los otros son asesinos y le preguntas a los que dicen que son asesinos y te dicen es que los otros son terroristas todos creen que tienen razón y como no hay un tercero que arbitre entre ellos pues estos dos protagonistas estos dos oponentes no tienen que responder ante nadie sino enzarzarse en un conflicto y necesitamos instituciones que ayuden a dirimir estas graves diferencias sin recurrir a la fuerza militar no se ha creado todavía tal institución en el mundo no hay ninguna institución que tenga ese poder eso es algo que nos falta y cualquier esfuerzo que se haga por entender que necesitamos principios universales que rijan a todos y agencias que los pongan en práctica que los apliquen nos ayudará y mientras no lo hagamos seguiremos viendo barbarie y caos como las que vemos todavía hoy actualmente en muchos sitios del mundo así que no se trata de una tarea fácil por supuesto que hay un componente político clave que es algo en lo que también he trabajado mucho yo he hecho algunas sugerencias en cuanto a cómo abordar este tema la definición de agresión por ejemplo ha sido corregida y enmendada no se ni cuantas veces yo tengo una foto donde estoy yo con el comité de las naciones unidas que llegó a una definición consensual de la agresión el alemán el alemán me llamó y me dijo ven quédate aquí porque esta es tu definición a mí que no me culpen de ninguna otra entonces la definición consensual de agresión aprobada por la asamblea general de las naciones unidas ha sido corregida miles de veces hay delegados que dicen que no se puede condenar la agresión porque todavía no está bien definida me lo han dicho miles de veces así que ha sido una lucha dura Estados Unidos que es una gran democracia en mi opinión además yo soy americano y muy patriótico porque sé las oportunidades que me ha dado ese país como chico inmigrante pobre que fui son oportunidades que no se pueden tener en ningún otro sitio del mundo y estoy muy agradecido a los Estados Unidos y en la revolución de Estados Unidos uno de los patriotas decía yo apoyaré a mi país cuando tenga razón pero cuando vea que no tienen razón es mi deber patriótico tratar de corregir esa situación y yo he adoptado ese lema siempre he tratado de corregir lo que no está bien porque la estructura política es un poder que tiene mucho peso y yo me he dirigido incluso a distintos presidentes de los Estados Unidos entre ellos a Jimmy Carter para decirle somos un país dividido al presidente lo elige una mayoría de 1% o 2% y si antagonizamos a los de derechas que todavía creen en algunos conceptos en los que nosotros no creemos que dicen somos los más grandes los más fuertes tenemos poder y tenemos que usarlo para proteger nuestros intereses y esa es nuestra principal responsabilidad hombre pues si les antagonizamos ellos tienen suficientes votos como para ganarnos el presidente tiene que centrarse en decir necesitamos a todos estén en Timbuktu o en Afganistán pero el que diga que tenemos que ceder poder perderá las elecciones y esto es esto de alguna manera corrompe el comportamiento de otros estados porque no sé si un país puede aprobar en el congreso una ley para ir a la guerra entonces está no solo el interés político sino también el interés económico que bueno eso tiene que ver también con temas teóricos pero que económicamente hay poderes que contribuyen con muchas campañas el presidente Eisenhower de Estados Unidos sabía que tenía que sostener una industria militar potentísima y que aún así se dio cuenta de que el mundo no podía centrarse en la fuerza y que tenía que basarse en el estado de derecho yo hace poco he estado en la academia West Point y he dicho hoy día a los jóvenes cadetes estoy aquí porque no me gustaría veros volver a casa en bolsas de plástico o en trocitos y la única manera que conozco para protegeros y para eliminar esta cosa tan imbécil que hacemos hoy que se llama guerra es plantar cara a estos poderes y que los y que evitemos que jóvenes como vosotros tengan que ir a otros países a matar a otros jóvenes como vosotros que nunca os han hecho nada y que queráis mataros unos a otros yo creo que esto es una locura y que gastemos miles de millones de dólares en armamento nuclear no solo en Estados Unidos sino en otros países y que tengamos objetivos bélicos en otros países me parece una locura y luego me dirigí a las grandes autoridades de la academia uno de ellos muy amigo mío uno de ellos fue director de la CIA el señor Turner y el otro fue secretario de defensa en algún momento Robert McNamara y cuando me dirigí a este grupo el ex jefe de la CIA me decía pero que está diciendo usted que nuestro potencial nuclear es absurdo yo le decía pues claro ellos están jubilados los dos ya no están en sus cargos estamos de alguna manera evocando problemas del pasado pero igual me estoy pasando de tiempo el caso es que la idea de una jurisdicción universal no es nada nuevo se remonta a los tiempos de la piratería cuando el comercio dependía del tráfico de buques entre un sitio y otro y cuando los piratas dificultaban mucho ese comercio y allí no había jurisdicción internacional no había derecho internacional no había tratados entonces simplemente se declaró que los piratas o se declaró a los piratas hostes humani generi es decir enemigos de lo humano entonces cualquiera que capture a un pirata independientemente de donde o cuando le puede disparar o hacerle caminar por la plancha y echarle al mar y hombre no voy a decir que ahora tengamos que actuar así pero es un sistema que no es nuevo lo importante es que estén o no escritas las leyes tenemos que entender que hay crímenes que no se pueden tolerar porque amenazan la seguridad de los seres humanos estén donde estén la soberanía ya no corresponde al Estado sino al pueblo y el pueblo tiene que ejercer esa soberanía y tienen que ejercer esa soberanía ahora entonces tiene que haber un cambio y va a venir va a haber un cambio de equilibrio hombre tiene que venir antes de que nos destruyamos hombre ya no con armas nucleares porque ya son obsoletas pero con todo esto de la conquista del espacio del ciberespacio todos los ciudadanos de la tierra tienen derecho a la paz imagínense por ejemplo un apagón en toda la ciudad de Madrid pues este es un poder que detentan algunos actualmente con solo tocar un botón es un problema en el que todos tenemos que trabajar algunos me dicen hombre si lo pueden hacer los rusos también lo pueden hacer los chinos vale nuestro trabajo es reafirmar los principios universales que establecen que estos son crímenes contra todos independientemente de contra quién vayan y de dónde vengan independientemente de las fronteras Hungría Rumanía si están muriendo personas a manos de otros esto es un crimen de lesa humanidad ya no hablemos ni siquiera de agresión tratemos de ratificar todas estas decisiones que hemos hecho a través de grandes consensos teóricos lo que hay que hacer es ratificar porque ya los acuerdos existen hombre ya hay más de 30 naciones que han ratificado estos acuerdos el caso es que como conclusión quiero decir que el objetivo de esta conferencia no es poca cosa si podemos empezar a pensar ya no en términos de fronteras ni de texto impreso sino de principios humanos los principios humanos que hacen posible que cualquier persona independientemente de su raza o credo puede vivir en libertad y en paz con eso bastaría no hace falta más palabreo el deseo básico de cualquier ser humano es vivir en paz y en esta conferencia que por cierto estoy aquí porque creo en ese principio estamos avanzando en esa dirección lo digo desde ya no será fácil los que detentan el poder se opondrán pero yo creo que a lo largo lo imposible se hará posible y con esto quiero agradecer a todos muchas gracias la primera pregunta es Benjamin si el principio de obediencia debida fue alegado en los juicios de Nuremberg como principio de defensa por parte de los acusados es decir si algunos acusados se escudaron en el cumplimiento de las órdenes superiores para afirmar su falta de responsabilidad y la segunda complementaria es porque se solicitaron y aplicaron penas de muerte y no de cadena perpetua a ver si he entendido bien son dos preguntas la primera en cuanto a la parte de la justicia que si fueron justos los juicios la alegación de obediencia hombre los acusados en estos juicios decían cosas increíbles se hizo todo lo posible para dar a los acusados todas las pruebas que teníamos y que se utilizarían contra ellos en el juicio al menos con 30 días de antelación para que pudiesen elegir sus propios abogados y alegatos de defensa con toda libertad utilizando los argumentos que quisieran independientemente de lo absurdos que pudieran ser creo que la segunda pregunta según lo que he entendido tiene que ver con que porque se aplicó pena de muerte en lugar de de cadena perpetua bueno la primera la primera el primer el primer veredicto bueno al menos en mi caso que yo era el fiscal principal yo tenía 24 acusados que luego se quedaron en 22 y tenía otros fiscales aparte de mí había otros tres y cada uno de estos 22 acusados tenía derecho a un defensor con lo cual éramos 44 abogados allí o ellos eran 44 abogados con mucha experiencia alemanes y nosotros éramos yo que era el fiscal principal y otros tres ayudantes que además teníamos otros juicios por supuesto en cualquier otro tribunal esto habría sido considerado como una situación muy dispar a mí no me no me afectó tanto porque yo tenía pruebas documentadas firmadas por los mismos acusados en cuanto al tema de la pena de muerte yo no la solicité sí que demostré que estas personas habían cometido crímenes de lesa humanidad y además hice mi apelación de humanidad a la ley yo no podía imaginarme nada que pudiese pagar o restituir las vidas de más de un millón de personas por mucho que se condenase a estos individuos a mí me pareció que apelar a la ley de humanidad protegería a todo el género humano en el futuro porque estas víctimas fueron asesinadas porque no eran de la misma raza de la misma religión o de la misma ideología que sus asesinos a mí me parece que eso es una muerte horrible sigue siendo práctica común en muchos países actualmente me pareció espantoso entonces y me parece espantoso ahora y eso explica por qué sigo tratando de mejorar las leyes en lo que puedo no es porque esté en principio en contra de la pena de muerte pero creo que creo que si alguien se merecía la pena de muerte eran esos acusados pero creo que lo más importante es establecer la responsabilidad de este tipo de criminales Benjamin hay una pregunta que hace una referencia al concepto de legítima defensa preventiva que era la justificación utilizada por los acusados alemanes la pregunta dice que si actualmente en los Estados Unidos se ha utilizado o se utilizó el término legítima defensa preventiva como justificación para intervenir en otros estados pregunta si hay diferencia entre los dos conceptos o cuál es la similitud pregunta muy importante ciertamente voy a repetirla para que no quede en el aire se habla de esta defensa este argumento de defensa legítima preventiva en muchos de estos juicios de alemanes que si es una defensa viable y que si Estados Unidos ha utilizado ese argumento en otras situaciones bueno el argumento como defensa fue rechazado por tres abogados americanos y lamento decir que si en la política adoptada por el pentágono no se excluye la defensa preventiva como arma posible es decir el pentágono se reserva el derecho a utilizar ese mismo argumento que fue que utilizaron los acusados que además eran acusados por el gobierno de Estados Unidos porque era la fiscalía de los Estados Unidos de América contra cada uno de los acusados entonces a mí como fiscal no me gusta nada leer en el manual de Estados Unidos que se considera como permisible como aceptable el uso de la defensa preventiva que se utilice normalmente pues no solo es aplicable cuando estás defendiéndote de un ataque no solo no es aceptable sino que no se puede extender a la posibilidad de que como a lo mejor alguien te quiere atacar entonces tú intervienes para defenderles a terceros hombre Estados Unidos no ha llegado hasta ahí hasta esgrimir ese argumento sin embargo debo decir que no debería hablarse de los Estados Unidos los Estados Unidos son una gran democracia donde hay muchas personas con distintos puntos de vista como tiene que ser uno de esos puntos de vista o cualquiera de esos puntos de vista hay que respetarlo no hay que estar de acuerdo pero hay que respetarlo y que cada quien escuche y decida que eso es lo que sucede en un juicio entonces no se trata de Estados Unidos se trata de algunos americanos unos de extrema derecha otros de extrema izquierda y otros que son la mayoría que lo que quieren es vivir en paz y armonía y que no tienen ninguno de estas posiciones extremas muchas veces se dice es que Estados Unidos ha hecho esto ha hecho aquello Estados Unidos ha hecho cosas con las que yo no estoy de acuerdo pero no es el país son unos individuos que todavía no han aprendido que con un arma no se mata una idea entonces claro allí gusta mucho lo de los soldados los militares y el presidente de Estados Unidos no se atreve a decir nada que muestre digamos un nivel inferior de respeto o adoración por la institución militar y si hay personas que no han entendido este principio y que una persona esté dispuesta a matar a otra por un principio religioso político el que sea es algo que hay que respetar lo más que podemos hacer es llevar a esa persona a juicio y que el público decida si apoyan esa política o no y yo estoy convencido de que en cualquier situación la mayor parte del público americano estaría a favor de los ideales que se han expresado aquí hoy y que quedan claramente representados en este esfuerzo por ampliar la aplicabilidad de los principios humanitarios y hacerlos obligatorios pues sería eso la mayoría hay muchas más preguntas pero el tiempo tenemos que respetarlo pero nos tenemos poco tiempo dos preguntas más pregunta un asistente si la impunidad de miles de miembros de la CSS o de los grupos de tareas o de escuadrones de la muerte ha tenido influencia en la reconstrucción del neonazismo en el mundo en la actualidad y por otra parte si después de todo lo que ha vivido usted mantiene su fe en que estos crímenes pueden ser detenidos y el fin de la impunidad encontrada pues para empezar por lo último cuando me preguntas si mantengo la fe pues sí que mantengo la fe de que no debemos conceder ni inmunidad ni impunidad como lo estamos haciendo actualmente a crímenes horrendos como el crimen de agresión muchas veces se dice que no está bien definido el concepto y que no se va a llevar a juicio a tal o cual persona por falta de definición de concepto en cuanto así la pregunta en cuanto a la pregunta de si estos que escaparon a la ley han creado un resurgimiento del neonazismo hombre yo diría que siempre habrá personas siempre ha habido y siempre las habrá personas con que vean las cosas de manera diferente a los demás eso es normal no es cosa para entrar en pánico lo que hay que admitir es que en una verdadera democracia el proceso judicial permite a cada quien presentar sus argumentos en público y que el público decida y el mayor poder de aplicación al final es el que tienen los pueblos un pequeño grupo de fanáticos de izquierdas o de derechas nunca van a dominar la escena política y a medida que las personas reciban algún tipo de formación como la que se comentaba aquí hace un rato